Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de corrección de estilo. Os habla Francisco Rodríguez Criado. A los pocos que seguís este canal, ya sabemos que es un nicho que no interesa a demasiada gente, bueno, ya sabéis que lo que suelo hacer es coger notas de prensa de internet y cuando lo requieren hacerle alguna pequeña o no tan pequeña corrección. En este caso tengo seleccionado un texto, no he empezado a corregirlo, pero al menos lo tengo en Word porque mi objetivo es no enrollarme demasiado, que la última vez dije que quería hacer vídeos cortos y se fue a 17 minutos. Así que lo tengo ya copiado en Word, que parece ser que es donde os gusta más que haga las correcciones, pues aprecia mejor y con el control de cambios activados. El control de cambios, sabéis que está aquí, que es lo que nos va a permitir señalar en rojo las correcciones que vamos a hacer para que el cliente sepa exactamente qué hemos hecho y qué no hemos hecho. El titular nos dice, la Guardia Civil trabaja ahora sobre la hipótesis de que el chicle oculta otros cuatro asesinatos. Supongo que sabéis quién es el chicle, es el apodo del tipo que asesinó a la muchacha que estuvo un año desaparecida. Se la había cargado el primer día, la primera noche, cuando la secuestró en un pueblo de Galicia y su apodo, como digo, es el chicle. Aquí nos lo pone en mayúsculas con unas comillas simples. ¿Está bien puesto? Bueno, pues lo tengo aquí buscado. Si vamos a lo que nos dice aquí, Fundeu, nos dice que los apodos y los alias comienzan con mayúscula inicial y si están precedidos de artículo, lo apropiado es escribir este con inicial minúscula, tal como indica la ortografía de la lengua española. Cabe indicar que siempre que el artículo acompañe las proposiciones a o de éstas se contraerán con el artículo dando lugar a las formas al y del. Aquí lo que nos dice es que no es necesario resaltar los apodos con comillas ni cursivas, salvo que éste se encuentre entre el nombre de pila y el apellido. Y nos pone el ejemplo de Ernesto Che Guevara. Esto sí iría entre comillas. Como no es el caso, no es el caso aquí, directamente le vamos a dejar así. Además las comillas no serían simples. Es que el chicle oculta otros cuatro asesinatos. Con la detención de José Enrique Albuín Gay, no sé si este es exactamente el nombre, tengo ciertas dudas. Lo voy a mirar ahora mismo, tal o nada. Vamos a ver en Google. Si es correcto, José Enrique Albuín Gay. Bueno, pues sigo, perdonad por esa pequeña búsqueda. El chicle, hemos dicho que no hace falta ponerlo en mayúsculas. La guerra civil no ha terminado su trabajo. Los agentes de la UCO tienen ante sí ahora una inmensa tarea para llevar ante la justicia las pruebas sólidas de una investigación que ha terminado por la, más bien con, en la hora, el haber visto este tiempo yo tampoco, no sé, cuando te dan una noticia se supone que se entiende, ¿no? Que tienen una inmensa tarea para llevarla ahora, ¿no? A la espera del informe de la autopsia y de la determinación o no de si hubo agresión sexual a la joven madrileña, este o no, determinación. En realidad no debería ir acompañando al sustantivo este, sino al verbo, ¿no? De si hubo o no agresión sexual a la joven madrileña. Aquí esto es muy habitual, poner un signo menos como si fuera un guión. Un guión a modo de paréntesis, yo lo voy a poner, pues voy a quitar el signo menos, voy a poner este. Ese guión pequeñito no funciona para esta acotación que va a modo de paréntesis. Este, aquí habría que poner una coma. Una línea de la investigación se ha desviado hacia otros casos de muertes violentas y sin esclarecer todavía de mujeres. Esto está completamente desconectado. De muertes violentas de mujeres, podríamos poner aún sin esclarecer o todavía sin esclarecer. En el radio de acción, bueno, decía antes Fundeu, esto lo podemos contraer, del chicle. La pasada semana, aquí hay una errata, falta una, se adelantó la posibilidad de que el ahora detenido pudiera tratarse de un asesino en serie. Una alarma que hiciera saltar el vecino de la zona. Esto está muy mal, muy mal redactado. Se pondría a comenzar una nueva frase aquí y decir que fue un vecino de la zona, este tal Rebolledo, quien dio la alarma, pues estaba convencido de que el chicle es responsable de la desaparición de su madre. La madre de José Manuel tenía 70 años y vivía en la parroquia de Beymazans en el ayuntamiento de Boiro. No estoy seguro si esto es Boiro o el Boiro, pero bueno, será Boiro, ¿no? De un día para otro desapareció sin dejar rastro. Esta expresión a mí no me convence porque la gente desaparece de un día para otro. No desaparece hoy un poco y mañana otro poco y el miércoles ya desaparece del todo, ¿no? Entonces yo diría simplemente que la señora desapareció. Esto a mí no me convence. Sin dejar rastro. Impactante. Los agentes de la UCO investigan si el homicida de Diana Kerr es un asesino en serie. Aquí, por lo que veo, falta un puntito. Pero como explica David Lozano en el diario, esto al ser el nombre de un diario, lo normal es ponerlo y lo aconsejable es ponerlo en cursivas. Y le vamos a poner aquí una coma. Este 6 de enero de 2018, más allá de esta sospecha que ha descartado Manuel Sánchez Corbí, el responsable de la comandancia de Acoruña, existen otras que investigan los agentes. Una lista que ha hecho pública el programa Espejo Público, lo vamos a poner aquí también en cursiva, vamos a ser un poquito así en detallistas, de Antena 3 y que es del todo preocupante. Bien, estos son los casos. Y bueno, aquí nos dan una serie de casos, por lo que veo, Sonia Iglesias Eirín, una mujer de 37 años, a la que se vio por última vez en agosto de 2010 en el centro de Pontevedra. Desde entonces, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil la han buscado sin resultado alguno. Sus familiares están convencidos de que su desaparición no fue voluntaria, sino forzosa. Ahora, esto incluso se podría eliminar, pero no lo voy a eliminar. Le da, digamos que le da más rotundidad a lo que ya he dicho antes, pero vamos, por el contexto ya se sabe que si no fue voluntaria se trata de una desaparición forzosa, pero ya digo que aunque se pudiera eliminar, no lo elimino. Sin embargo, al no haber rastro alguno de Sonia, no hay delito ni sospechoso, lo mismo que en su día forzó el archivo provisional de la causa-circunstancia a la que en su día forzó, una circunstancia similar a la que en su día forzó el archivo provisional de la causa de Diana. Lo que forzó que fue su cierre, entiendo, ¿no? No sé, eso tendría que darle una vuelta porque esta parte de aquí no me satisface, digamos. Entiendo lo que quiere decir, pero no está bien redactado, ¿no? Forzó, forzó a cerrar, ¿no? Me parece entender porque no había pruebas y el juez diría ya pues que cerraba la causa, ¿no? Elisa Abruñedo, de 46 años, apenas estuvo 24 horas oficialmente en paradero desconocido desde que su familia la perdió de vista el 18 de agosto de 2013 en La Bandeira, en La Coruña. Al día siguiente la encontraron entre la maleza desnuda y muerta. Alguien la había acuchillado y violado, aunque las muestras de ADN localizadas en su cuerpo no sirvieron para encontrar al asesino. Su caso fue archivado en abril de 2015, pero la familia y los amigos aún salen a la calle a manifestarse cada verano para pedir justicia y reclamar a la huelga civil que no abandone el caso. Socorro Pérez, una mujer de 43 años que estuvo más de un mes desaparecida, este es el caso de otra señal, esta es una especie de titular, seguramente sea una especie de subtítulo, y si no directamente, sería así, esto sería la posición, levanto de comas, salió a correr por la ribera del Miño en Aurense el 2 de mayo de 2015, pero nunca regresó. A los 36 días, unos cazadores encontraron su cadáver con la cabeza aplastada por una piedra tras ver que unos cuervos sobrevolaban sus restos. Esto está bastante mal redactado porque esto lo vamos a quitar directamente unos cazadores vamos a poner aquí, alertados directamente por unos cuervos que sobrevolaban sus restos, vamos a poner los restos, va a poner incluso el cadáver, no los restos, vale así. Encontraron su cadáver con la cabeza aplastada por una piedra. La policía nacional, responsable de las pesquisas, sospechó que podía haber habido agresión sexual por cómo estaba dispuesta la ropa, pero el estado del cuerpo del que apenas quedaban los huesos escondidos en terramas, impidió confirmar este extremo o esta conjetura o este dato, lo que quieran. Más lejano en el tiempo queda el asesinato de Elena Calzadilla en su chalet de Porto Dozón el 6 de diciembre de 2015, vamos a poner aquí una comita para delimitar a la breve tiempo. El juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo archivó provisionalmente el caso hasta que aparezca, no está casando bien esta parte de la frase, hay una mala sincronía, una mala coordinación, a ver, lo voy a leer de nuevo, el juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo archivó, esto quiere decir que lo hizo en el pasado, pero bueno, archivó hasta que aparezca o aparecieran, ¿no? Bueno, vamos a dejar así. Nuevos elementos incriminatorios contra alguien en 2009, uff, vamos a ver. Los dos únicos sospechosos. Había sobra. A esta frase no me acaba de convencer, le daría alguna vuelta porque me parece que no está muy bien redactada del todo, no se entiende exactamente. Dice hasta que aparezcan nuevos elementos incriminatorios, pero luego no está bien porque nos da ya un averbio de tiempo en 2009. Exactamente no sé qué es lo que quiere decirte. Leo como palabras claves, leo fragmentos y me hago una composición de la frase, pero no lo tengo realmente claro. Tendría que revisarlo, incluso si el cliente fuera, si el redactor fuera mi cliente, pues le preguntaría exactamente qué es lo que quiere decir, ¿no? El juzgado argumentó que el solo hecho de que el matrimonio tuviera problemas no sostiene que el esposo cometiera un crimen que sugiere un plan preconcebido y una elaboración relativamente compleja. Bueno, en general no me convence el nivel de redacción de este texto, que podría haber sido más preciso, pero como no voy a hacer una reescritura, sino simplemente una corrección a tiempo real, pues nos vamos a quedar con algunas de las cositas que he cambiado. Son estas que veis aquí, no son en realidad de gran calado, pero bueno, yo creo que si lo aceptáramos todos, si nos fuéramos aquí y le diéramos a este botoncito y le diéramos a aceptar todos los cambios, se nos quedaría así con todos los cambios ya aceptados, ¿no? Entonces yo creo que el texto ya habría ganado algo, ¿no? Otra opción, voy a dejar como estaba antes, otra opción es que el propio cliente, la persona a la que le entregaría este texto, fuera el cambio a cambio aceptando o rechazando mis sugerencias. Aquí si veis, si le damos a rechazar eliminación, pues quedaría como estaba antes. Aquí también la vamos a rechazar y veis, está exactamente, o sea, como estaba antes. De esta forma el cliente tiene la posibilidad de aceptarlo o rechazar mis cambios. Si lee el manuscrito y todo lo que le he hecho, todas mis enmiendas, mis correcciones, le parecen acertadas, pues como digo, sería mucho más rápido que viniera aquí y aceptar todos los cambios del documento, ¿no? Voy a dejar como estaba. Ahora, aquí un momentito, vale, pues este sería, si lo queréis ver exactamente cómo queda con mis cambios aceptados, van a desaparecer todas las marcas si le damos a final. Y este sería el texto. Ya digo que no me acaba de convencer y no, aparte de corregir, yo le haría una especie como de reescritura porque la prosa es algunas veces un poquito farragosa, ¿no? Es que sea un texto especialmente mal escrito porque he leído cosas muy malas, vosotros también supongo, pero se le podría hacer una mejora ya no quizás de corrección exactamente, sino de reescritura en algunos casos, ¿no? Y nada más, yo me despido de vosotros, espero que os haya servido este vídeo de corrección de estilo, no sé si me habrá pasado o no porque al final me he dado cuenta de que el texto no era excesivamente corto, son dos folios en Word y tampoco lo quería dejar a medias, ¿no? Nada más, os invito a que sigáis viendo estos vídeos, que le deis a me gusta, que los compartáis para que de esa manera pues el canal este sea un poquito más conocido, sean más personas las que se beneficien de estos vídeos si es que acaso a alguno de vosotros le encontrá ahí beneficio. Venga, gracias y hasta otra. Me despido de vosotros ya. Chao.